Hola, soy Laura Estabalca, adjunta de cirugía pediátrica, formada aquí en este hospital y voy a hablarles de la cirugía mayor ambulatoria. Hacemos mucha. Donde estamos ahora mismo es en la unidad donde vienen los pacientes para operarse de forma ambulatoria. Aquí se quedan un ratito, bajan y se operan, se vuelven a observar aquí arriba y luego se van a casa. Tenemos muchísima lista de espera de cirugía mayor ambulatoria que viene muy bien, especialmente para los primeros años de la residencia. Por la mañana se operan los niños que tienen comorbilidades, que se tienen que observar más tiempo y por la tarde se operan los niños que tienen un riesgo anestésico bajo y cirugía poco compleja. Dejamos que los residentes operen mucho, así que para animarlos, que es lo que más hacemos al principio. Decirles que los quirófanos se van a reformar en teoría a partir del próximo mes, y que probablemente en los primeros meses de su residencia estarán los quirófanos en obra y seremos trasladados al hospital maternal. Esperamos aquí ya al afortunado que coja la plaza. Los afortunados, este año son dos. Os voy a hablar un poco de la patología neonatal que tenemos nosotros. Aquí el hospital tiene un gran volumen de patología neonatal, recibimos pacientes tanto de Huelva como sobre todo dentro de la provincia de Sevilla, de Valme, con patología neonatal congénita y luego complicaciones de patología infecciosa como puede ser la enterocolitis. Normalmente estos neonatos suelen recrear sobre el R5, pero la verdad que desde R pequeño intentamos ir viendo las patologías para que luego cuando ya nos toque el R mayor sean los cirujanos principales, pues que no nos pierden nuevas y tenemos mucho volumen de patología neonatal. Y luego la sección de vía aérea, por otro lado, está compuesta por dos adjuntos. Suelen tener un quirófano a la semana más o menos y suelen encargarse de las fibromcoscopias diagnósticas de patología congénita obstructiva principalmente de la vía aérea, patología congénita pulmonar y luego complicaciones postintubación y otras complicaciones hiatrogénicas de la vía aérea pulmonar como puede ser la estenosis subhórtica. Buenos días, soy Sebastián Rondán Pérez, facultativo especialista adjunto de la unidad de urología del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Vicente de Rosío. En la unidad de urología pediátrica abarcamos aproximadamente el 40% de la actividad de la unidad de cirugía pediátrica. Tratamos pacientes desde la edad de recién nacido hasta los 14 años, incluso a veces un poco más, tratando la patología congénita y adquirida de la vía urinaria de estos pacientes. Nuestra actividad está dividida en tres fases fundamentales. La primera es la consulta externa, la segunda el quirófano y la tercera las pruebas funcionales. En la consulta externa tenemos la actividad dividida en una consulta por especialista cuatro días a la semana. También tenemos actividades de consulta monográfica, tal como espina bífida, consulta de complejos de estrofias pispadias, de pacientes con malformaciones anorrectales y problemas urológicos, de transición para el adolescente, de trastante renal, así como otras varias. En nuestra unidad también tenemos una unidad de pruebas funcionales que hace parte muy importante de nuestra unidad porque allí se realizan todas las exploraciones no invasivas e invasivas de la vía urinaria como flujometría, urodinamia, urodinamia con fluoroscopia, enseñanza en cateterismo de psicala intermitente, en uso de enemas de irrigación transanal y otras muchas actividades de educación para la salud. Nuestra unidad tiene bastante relación con la unidad de urología de adultos, apoyándonos en ellos para el manejo de la litiasis politotris extracorpórea, para el trasplante renal del cual hacemos parte activa realizando la gran mayoría de los trasplantes por nuestra unidad, pero siempre con la ayuda de urología de adultos. Como veis es una unidad que tiene bastante actividad, que está certificada como unidad de referencia andaluza para el tratamiento del complejo estrofia-epispadias en la edad pediátrica y también como unidad trasplantadora, que realizamos trasplante renal en la edad pediátrica, incluso subiendo la edad a más de 14 años, 15, 16 años cuando se trata de patologías congénitas o síndromes tratados por nefrología pediátrica. Os animo a que vengáis a la unidad a conocernos, que os animéis a esta especialidad tan bonita, tan completa, en la que además cuando realizas actividad urológica también te resulta enriquecedor cuando estás de guardia, recordar actividad de cirugía digestiva, de cirugía torácica y que la verdad que es una especialidad que por donde quiera que la mires tienes un inmenso campo de acción donde te puedes subespecializar sin necesidad de dejar de lado la cirugía general, que es el espíritu fundamental de nuestra especialidad. Somos Paki y Ana, las enfermeras de la unidad de urología funcional pediátrica. Aquí realizamos toda una serie de cuidados, empezando por los cuidados post-hospitalización de los niños de cirugía, hipopadias, ampliaciones resicales. También realizamos las pruebas funcionales que pueden ser invasivas o no, y enseñanzas tanto de sondaje intermitente como del uso de irrigación trasanal y las revisiones subsiguientes. Aparte tenemos una atención telefónica para los pacientes. Muchas gracias, estamos deseando de que vengáis a conocernos. Hola, buenos días, yo soy Rocío Granero, soy cirujana pediátrica del Hospital Virgen de Rocío. Me dedico especialmente a la coloproctología y a la motilidad intestinal. Y bueno, me he pedido que os diga unas palabritas para animaros a venir a hacer aquí la residencia. Deciros que esto es un gran sitio para formarse, el volumen de trabajo que tenemos es muy grande y nosotros operamos la enfermedad de Hirschsprung, las más formaciones hemorrectales y ya somos referencia para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico y de disfagia. Y nada, animarse y a conocernos. Hola, buenas, soy Juan Morcillas Cárate, cirujano pediátrico de este servicio, encargado de la sección de digestivo. Y bueno, pues aquí prácticamente la cirugía digestiva la hacemos toda por abordaje mínimamente invasivo, la paroscopia, puerto único, endoscopia. Tenemos un volumen tremendo, probablemente uno de los hospitales con mayor volumen de cirugía digestiva de España. Y aquí estamos esperando a que vengáis a trabajar con nosotros. Buenos días, yo soy residente segundo de año, María Navallarri. Esta es la urgencia donde vais a pasar la mayor parte de vuestras guardias. Esta es la consulta que compartimos con Trauma. Aquí vemos los niños. En la sala de yesos es donde los exploramos y donde Trauma nos coloca sus yesos. Y después, en caso de que tengamos que suturar alguna herida, pues pasamos al quirofanito. Aquí está el quirofanito. Aquí es donde vais a ser más autónomos y más independientes, porque esto lo vais a poder hacer solos en breves. ¿Vale? Como ya sabéis, los niños son un poco torpes. Así que aquí vais a pasar muchas horas. Después también tenemos las seis consultas de los pediatras, donde nos avisan por si hay algún dolor abdominal sospechoso o si no la observas, donde los tenemos ingresados para ver evolución. Hola, yo soy Raúl Fernández Pineda. Soy uno de los cirujanos pediátricos que se dedican aquí a la oncología. Y bueno, desde el punto de vista de la oncología, aquí afortunadamente tenemos mucho número, mucho número de pacientes y también mucha complejidad de estos pacientes. Realizamos en torno a 50-60 resecciones de tumores sólidos anuales y también colocación de reservores y vidas centrales para estos números ecológicos. Tenemos nuestro comité de tumores todos los miércoles, donde colaboramos con los pediatras, los radiólogos y los patólogos. Y bueno, simplemente animaros, porque bueno, este es un buen sitio para formarse de verdad. Gracias. Hola, soy Sete. Soy la auxiliar de enfermería de aquí de la unidad de manometería. Hola, yo soy Ernesto. Somos los enfermeros de la unidad de motilidad intestinal y manometría del Hospital de Virgen de Rocío. Nosotros pertenecemos a la unidad de cirugía pediátrica. En esta unidad hacemos pruebas funcionales para diagnóstico de patología esofágica y rectal. Hacemos manometrías esofágicas de alta resolución, PH-metrías, impedanciometrías, manometrías rectales a pacientes de la provincia, del resto de la comunidad y de comunidad del límite. Aquí seréis siempre muy bien recibidos y podéis estar aquí para lo que queráis.